Música Música Dignita hermosa alma vas creciendo Como los zapomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para ti Música 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 Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para ti Música 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 Música